El inicio del programa, pero hoy también quiero que nos centremos en Argentina, el único país prácticamente de Iberoamérica que sí que ha pegado un cambio radical con la elección de su nuevo presidente, Javier Milei. ¿Qué cambios está haciendo hasta ahora este presidente o está impulsando para los próximos meses en el país, sobre todo en el ámbito económico? Hablamos de ellos con Manuel Llamas, presidente, director del Instituto Juan de Mariana. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Has escrito en estos días, sobre todo, de Javier Milei, del nuevo presidente argentino en el libre mercado y en concreto de lo que has calificado como un golpe de timón en la economía argentina en los primeros 15 días, más o menos 15 días que lleva ya en el gobierno. ¿Qué medidas está impulsando este ejecutivo de Javier Milei? Bueno, en la primera semana ha puesto en marcha una serie de medidas de choque con el fin fundamentalmente de combatir la hiperinflación. Hay que recordar que el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández pusieron en marcha una auténtica bomba de relojería a través de la emisión de moneda a través de su banco central. El problema de Argentina es que registraba un déficit fiscal absolutamente colosal y, sin embargo, no tenía capacidad para financiarse los mercados porque, básicamente, era un estado fallido. Era de un enorme riesgo el poder prestarle dinero al gobierno argentino que, si por algo se ha caracterizado en los últimos años y décadas, es por incumplir sus promesas de pago. Como consecuencia de ello, el gobierno kirchnerista, el peronismo, utilizaba de forma irresponsable su brazo financiero, el banco central, para monetizar deuda mediante la impresión de billetes. Y el problema es que esos nuevos billetes, la moneda argentina, el peso, carecía de demanda. Tanto a nivel extranjero, a nivel internacional, no querían pesos como también a nivel nacional. Los propios argentinos huían, repudiaban los pesos y se intentaban refugiar en dólares. Eso es, en última instancia, lo que ha ido generando durante estos últimos años esa gran hiperinflación. Y lo que tenía el banco central de Argentina era una auténtica bomba de relojería que podría acabar desembocando en una hiperinflación histórica. Pues bien, lo que ha hecho el gobierno de Milay en primera instancia es devaluar el peso, reconocer el precio real del peso, acercándolo a su precio de mercado, poniendo el peso en lo que es el equivalente a un dólar ochocientos pesos y, al mismo tiempo, ha puesto en marcha una serie de medidas para desactivar precisamente esa bomba de relojería que tenía el banco central. Frente a eso, al mismo tiempo, ha recortado o ha anunciado un ambicioso plan para recortar el gasto público y, de esta forma, reequilibrar las cuentas. El ajuste es equivalente a cinco puntos del PIB. Esto, llevado a términos de España, estaríamos hablando de un ajuste próximo a los 60.000, 70.000 millones de euros, llevado a términos España. Por lo tanto, un ajuste sustancial para intentar reequilibrar las cuentas públicas, poniendo énfasis, además, en la reducción y en los recortes de gasto, que es el principal problema que tiene Argentina. Esto en cuanto a medidas de choque, por así decir. Al mismo tiempo, ha puesto en marcha un nuevo protocolo para hacer frente a la violencia de los sindicatos. Hay que recordar que Argentina es un país fuertemente sindicalizado, donde las organizaciones sindicales tienen un gran poder, manejan muchísimo dinero y ejercen la violencia de forma expresa para tratar de frenar cualquier medida o cualquier política que sea contraria a sus intereses. Desde este punto de vista, el Gobierno de Milay ha puesto en marcha un nuevo protocolo, por el cual directamente se basa en dos principios. En primer lugar, el que la hace la paga, es decir, todos aquellos piquetes que ejercen la violencia y que corten el tráfico, que corten el transporte, que es un derecho fundamental del resto de individuos. Entonces, tanto derecho tienen los sindicalistas a protestar como la calle, pero siempre y cuando respetando los derechos y las libertades de los demás, que es precisamente el poder moverse con libertad. Pues bien, como digo, el que la hace la paga. Todos aquellos piquetes que ejercen la violencia, que corten las calles y las carreteras, serán identificados, serán sancionados, serán multados, haciéndose cargo del coste de la seguridad de ese tipo de movilizaciones violentas e incluso perderán, llegarán a perder las ayudas sociales, los subsidios, lo que allí se denominan planes, en caso de que cumplan esta normativa. Con lo cual, es un plan que está ideado fundamentalmente para luchar contra los sindicatos, contra la violencia sindical. De hecho, Argentina tiene previsto una primera gran marcha sindical este mismo miércoles contra las políticas de mi ley. Y lo que pretende el nuevo gobierno argentino es precisamente eso. Ustedes pueden protestar, tienen todo derecho a ello, pero sin ejercer la violencia, sin pisotear los derechos y las libertades de los demás. Y junto a esto, ya en la segunda semana de gobierno, por eso se trata de un cambio histórico, pues se pretende anunciar la aprobación de un decreto de urgencia por el cual se va a liberalizar buena parte de la economía argentina, que está profundamente intervenida. Estamos hablando de un decreto de 300 páginas que va a afectar a cerca de 2.000 leyes en las que se van a derogar multitud, miles de regulaciones absurdas, contraproducentes, que minan la capacidad de crecimiento y de creación de empleo de Argentina. Y que incluye, entre otras cosas, una reforma fiscal para rebajar los impuestos, libertad de comercio y una reforma laboral para intentar flexibilizar tanto la contratación como los despidos. Es decir, abaratar, por así decir, la creación de empleo para que Argentina vuelva a crecer y vuelva a generar empleo. Son reformas, en todo caso, muy ambiciosas y que suponen un punto de inflexión con respecto a la deriva intervencionista, peronista, populista de estas últimas décadas. Y sobre todo lo que llama la atención es el plazo del tiempo en el que se están anunciando y se están poniendo en marcha. Estamos hablando de apenas 15 días, apenas dos semanas en las que el presidente Javier Milley está intentando darle la vuelta a Argentina como a un calcetín. Es llamativa sobre todo esa medida que comentabas contra la violencia de los sindicatos. Este miércoles se convocaba esa primera gran marcha contra las medidas anunciadas por Milley. Pero claro, aquí también surge la duda de qué puede pasar a partir de ahora. Porque sabemos que la izquierda tiene también ese gran poder de movilización y también esa capacidad innata de convertir todo este tipo de marchas al final en violentas, que es lo que también hemos visto en otros países de Iberoamérica. Eso es precisamente a lo que se está dedicando la ministra de Seguridad, la ministra Bullrich, precisamente con este tipo de protocolos y la medida que acaba de anunciar hace escasas horas también el Ministerio de Asuntos Sociales, consistente en eliminar las prestaciones a aquellos que acudan a las manifestaciones e incumplan el decreto, incumplan la ley de cortar las calles. El que corta no cobra. Esos son los dos principios que ha aplicado el Gobierno de Milley. El que la hace la paga y el que corta no cobra, en referencia a los cortes de carreteras o el corte de tráfico y de calles. Bien, aquí es evidente que va a haber un gran conflicto social, va a haber un gran conflicto sindical. Los sindicatos tienen un gran poder en Argentina, un poder que ha sido alimentado y mantenido durante muchísimo tiempo, durante décadas de aberrante, suicida y ruinoso peronismo, con el dinero de los contribuyentes. Y no solo eso, sino que los sindicatos no solo tienen carta blanca o tenían carta blanca para ejercer la violencia en las calles, sino que además eran organizaciones, y son organizaciones que son mantenidas fundamentalmente con dinero público, y que además ejercen de intermediarios, y esta es una de sus grandes armas de control social, ejercen de intermediarios para el reparto de subsidios, para el reparto de paguitas entre la población. Tanto es así que lo que hacían básicamente los sindicatos para lograr unas grandes movilizaciones en las calles era a todos los afiliados y a todos los que cobraban algún tipo de plan, algún tipo de prestación o subsidio gracias a su intermediación, les llamaba al orden, es decir, les movilizaba bajo amenaza de que si no acudían a las marchas que ellos convocan, pues se les retiraría la prestación. Ellos mismos ejercen como intermediarios, reparten las pagas y tienen capacidad incluso para anularlas, para retirarlas, y ante esas amenazas, pues había mucha gente que cobrando ese subsidio se plegaba a las directrices del sindicato y por lo tanto finalmente acudían a estas marchas. A ello se suma además que según el gobierno, según las informaciones que se está manejando por parte de medios argentinos, hay agentes del régimen cubano y del régimen venezolano alimentando esas marchas violentas en contacto directo con los sindicatos para fomentar la violencia y las protestas en las calles. Esto es algo parecido a lo que ya ha sucedido en otros países hispanoamericanos que se han visto sometidos a la violencia de las calles contra gobiernos perfectamente legítimos y perfectamente democráticos, pero que son contrarios a sus intereses. Me estoy refiriendo, sin ir más lejos, a las revueltas callejeras que sufrió, por ejemplo, Chile hace escasos años que básicamente incendiaron las calles para intentar tumbar el gobierno, cosa que finalmente consiguieron y de hecho iniciaron un proceso constituyente. Pues bien, ahí ya en su día se informó de que había apoyo por parte del régimen de Cuba y por parte del régimen venezolano, por parte de los regímenes del Grupo de Puebla, que son los comunistas y los izquierdistas que gobiernan en Hispanoamérica, y algo parecido amenaza con suceder en Argentina. Pues como digo, ya hay informaciones al respecto de que hay agentes argentinos y agentes venezolanos que están involucrados en este tipo de marchas y en este tipo de protestas violentas. Pues desde luego estaremos muy pendientes de cuál es la reacción de la izquierda frente a esas medidas y si no ocurre, como tú bien estabas comentando, pues lo que ha pasado en años anteriores en esas revueltas en Chile. Muchísimas gracias, Manuel Llamas, por estar con nosotros en la segunda dosis. Te leemos.